Y desde la Sierra Mige Emperadores de Oaxaca Y aquí venimos Bailele, bailele, paisano Y con este zonecito Saludamos A mi amigo Aquilino Cruz Y a su señora esposa Juanita Bautista Hasta Santa Cruz en Sotepec Música Así se baila, así se goza Música Y saludamos A todos los paisanos De Santa María Slowito de Sotepec ¡Ánimo! Música 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 Allá para la familia Díaz Hasta Santa Cruz Música 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 Música